Bienvenido a la siguiente fase de este desafío de manifestación. Ahora que adquiriste las bases de la manifestación, podemos profundizar en la visión poderosa. Asegúrate de estar al día con el trabajo interno, porque todo funciona con exactitud, capa por capa, pieza por pieza. Esto es lo que sé con certeza cuando se trata de manifestar. Si no reclamas lo que realmente deseas, nunca jamás lo manifestarás. Muchos de nosotros tenemos este profundo condicionamiento de la infancia que nos bloquea y nos impide alcanzar nuestros sueños verdaderos y grandes. Muchos de nosotros adquirimos este condicionamiento de fuentes externas. La sociedad o nuestros padres que nos dicen lo que deberíamos hacer. Esto es lo que se espera de ti. Este es el siguiente paso lógico. Y como humanos, a veces bloqueamos las grandes visiones y los grandes sueños que mueren por salir de nosotros. Nuestro comienzo interno, nuestra visión interna, nuestros caminos internos, nuestras misiones internas que buscan ser personificadas y manifestadas aquí y ahora. Cuando se trata de comenzar a establecer tu visión, no arrepentirse, profundizar en cómo se verá tu visión. Es muy importante que todos nos permitamos recibir aquellos sueños y visiones que están alineados con nuestro yo superior. Más tarde en este desafío, vamos a trabajar profundamente con tu yo superior. Pero por ahora, es importante saber que puedes manifestar desde tu visión, no desde lo que la gente espera de ti o desde lo que has hecho en el pasado, ni desde el siguiente paso lógico. Vas a hacerlo alineado internamente. La palabra alineación se usa mucho en la industria del desarrollo personal, pero ¿qué significa realmente alineación? Significa que tu visión está alineada con tu camino interno. A nivel interno, ¿qué es lo que realmente deseas? Tal vez la mente no sepa la respuesta ahora mismo. Quizás te sientas abrumado con estas preguntas. Te entiendo. Cuando era niña, la gente me preguntaba, Regan, ¿qué quieres ser cuando seas grande? Y no lo sabía. No tenía una respuesta. ¿Por qué? Tal vez porque mi expresión más verdadera es muy multifacética y multidimensional. No tengo una respuesta de una palabra para responder esa pregunta. Es muy importante que empecemos a sintonizar y trabajar a nivel interno para asegurarnos de que estamos viviendo una alineación aún mayor. Cuando vives alineado con tu visión, sabes que tienes una misión, un propósito. Te despiertas todos los días feliz, satisfecho, realizado y emocionado. Y te vas a dormir por la noche sabiendo que estás haciendo lo que estás destinado a hacer, como tú creas que es conveniente. Y eso será diferente para cada persona en este desafío. No vamos a responder desde la mente. Vamos a usar la mente para permitirte recibir el siguiente nivel de lo que a tu yo interno le gustaría que veas y experimentes cuando se trata de tu visión. He creado y fundado y desarrollado un método poderoso para ayudarte a hacer esto. Este es el método de arquitectura energética. Usa la mente, pero trabaja más allá de ella, en el campo energético que nos rodea, para ayudarte a acceder a las capas espirituales más profundas de tu ser y de tu yo superior. Para que tengas claridad en tu siguiente paso, en tu visión general, y seas totalmente puro y real, y no tengas remordimientos por cómo se ve esa visión. Entonces, vamos a usar el método de arquitectura energética en una activación breve por la que voy a guiarte. Y si nunca antes has experimentado una de mis activaciones, créeme, es muy fácil. Debes cerrar los ojos y debes recibir. Y si sientes que tu mente se interpone o empiezas a pensar demasiado, solo vuelve a mi voz, regresa a tu respiración y sea amable durante este proceso. Elimina el control, cualquier vínculo, cualquier expectativa, y en lugar de eso, permítete simplemente estar en este proceso. Y después de pasar por este proceso, tendrás que realizar algunas tareas internas específicas para ayudarte a tener una mayor claridad de cuáles son tus próximos pasos cuando se trata de anclar y asegurar tu visión más poderosa. Estamos a punto de empezar la activación. Siéntate o recuéstate en una posición cómoda, en algún lugar donde no haya interrupciones, donde puedas estar totalmente presente y darte el regalo de comenzar a activar tu visión a un nivel más profundo. Hermoso. Deja que tus ojos se cierren suavemente y lleva tu conciencia hacia tu interior. Haz una respiración profunda y exhala. Inhala. Y exhala. Inhala. Y exhala. Hermoso. Y a medida que te permites profundizar cada vez más y más y más en el estado de activación, el estado de memoria, el estado de relajación, permítate aterrizar en una intención ahora mismo para que empieces a recibir la siguiente capa de tu visión. De alineación interna como a ti te parezca. Eso es. A medida que comienzas a anclarte en esa intención y en este espacio, sigue adelante y permite que un rayo rojo baje desde tu coxis, anclándote, anclándote, centrándote, solidificándote en el centro de la tierra. Y simultáneamente permite que un rayo dorado salga desde tu cabeza, conectándote con tu estrella interna única, permitiéndote ser guiado, estar centrado, presente, protegido y apoyado. El cielo encarnado en la tierra aquí y ahora, mientras te rodeas con una esfera de luz blanca. Hermoso, ahora purifica tu campo. Elimina cualquier frecuencia o vibración que no sea tuya ni de tu yo superior. Deja que salgan de tu sistema. Ahora. Tómate un momento para llamar a tu guía divina, a los seres de luz de la más alta vibración divinamente asignados a ti, a esta misión de activar el siguiente nivel de tu visión de alineación interna. Les damos la bienvenida a este espacio. Hermoso. Ahora, desde este lugar, sigue avanzando. Y nota que una pantalla ha aparecido ante ti. Puede sentirse o verse como una pantalla de cine o de TV. Sea como sea, es absolutamente perfecto. Y a medida que continúas prestando atención y ves esta pantalla ante ti, nota que se está reproduciendo una película en ella. Y a medida que la ves, te das cuenta de que estás presenciando una película tuya en la que acabas de manifestar tu visión más alineada. Eso es. Sigue avanzando y ve lo que está pasando en esta pantalla. Presta atención a lo que te rodea, a lo que te dices a ti mismo. Observa lo bien que se siente presenciarte a ti mismo viviendo en esta visión, en este momento. Tal vez esta visión es algo que esperabas o es completamente inesperada. Sea como sea, es perfecta. Eso es. Hermoso. Y a medida que sigues viendo el nivel de detalles y las partes de lo que está pasando en esta película, cambia cualquier cosa que quieras en ella. Cualquier cosa para que sea aún mejor, aún más poderosa, aún más mágica. A medida que continúas presenciando que acabas de manifestar tu visión más alineada en este momento, haz estos cambios. Mejora esta película porque es tuya, después de todo. Eso es. Hermoso. Y ahora, desde este lugar y este espacio, solo comienza a sintonizar lo que se siente al saber que esta visión ya está realizada. Estás presenciando que acabas de manifestar tu visión de alineación interna, una visión de tu futuro que ha aparecido en este momento para que la experimentes a través de tu conciencia, a través del tiempo y el espacio. Conecta con el sentimiento sabiendo que tu visión ya está realizada. Eso es. No importa qué sentimiento surja para ti, es totalmente perfecto. Y mientras dejas que ese sentimiento llegue a cada célula de tu ser, adelante. Duplícalo. Gentilmente. Eso es. Deja que recorra cada célula. Cada célula vibra con este sentimiento, este estado, esta frecuencia, esta emoción. Y ahora, adelante. Triplícalo. Eso es. Deja que vibre aún más fuerte. Eso es. Siente lo que se siente saber con cada célula de tu ser, que esta visión de tu futuro está realizada, está realizada. Mientras sigues presenciando que acabas de manifestar tu visión de alineación interna aquí y ahora. Eso es. Hermoso. Ahora, desde este lugar, sigue avanzando y rodea esta pantalla con una esfera de luz blanca. Hermoso. Continúa y deja que esta pantalla se convierta en una esfera de luz blanca que gira, cambia, se transforma, transmuta, alquimiza ante tus ojos y tu conciencia. Y ahora, coloca esa esfera por encima de ti y ante tu cabeza. Eso es. Hermoso. Y ahora dejas que esta esfera de luz blanca, recubierta con toda la información deseada y necesaria para que personifiques esta visión, caiga lentamente para que entre en tu sistema. Mientras cae, entra suavemente en tu cabeza y así la esfera sigue bajando cada vez más hasta pasar por tu garganta. Sigue bajando cada vez más hasta detenerse cuidadosamente en el centro de tu corazón. La visión de alineación interna de tu futuro ahora está descansando en el centro de tu corazón. Puedes sentirla o solo saber que está ahí, sea como sea. Es perfecto. Y desde este espacio, este lugar, esta frecuencia y sabiendo con certeza que esto está hecho, deja que esta visión, esta esfera de luz blanca que gira, estalle en cada célula de tu ser, haciendo que cada célula despierte, 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 como cada célula te permite personificar esta visión, la codificación, la frecuencia de esta visión, toda la información deseada y necesaria para que seas una personificación completa de esta visión. Deja que cada célula de tu ser recuerde que está hecho. Está hecho. Está hecho. Está hecho. Así es. Y ahora, desde este lugar, este espacio, desde este profundo conocimiento y memoria, desde este punto de acceso profundo a tu visión, deja que esto se impregne en tu cuerpo, en tu sistema, en cada célula de tu ser, centrando, solidificando y anclando esta mejora en su lugar. Hermoso. Mientras tanto, sella tu campo, sintiéndote muy agradecido con tus guías, tus seres de luz de la más alta vibración. Gracias por guiar, apoyar y presenciar este proceso. Siente gratitud contigo mismo, con el alquimista y manifestador que eres, permitiéndote ser lo suficientemente audaz y valiente para recibir esta visión general aquí y ahora. Está hecho. Está hecho. Está hecho. Y desde este espacio y este lugar, vuelve a conectarte poco a poco con tu cuerpo, con tu respiración. Regresa a este lugar. Y cuando estés listo, abre lentamente los ojos. Regresa a tu propio ritmo. Hermoso. Bien. Bienvenido de nuevo. Me alegra que hayas hecho tu primera activación de arquitectura energética. Ahora, confía en tu ritmo. Tal vez sea corto, pero es un trabajo realmente profundo. Esto funciona en cada nivel de tu ser, tu campo energético, tu cuerpo físico, tu cuerpo mental, tu cuerpo emocional, tus niveles espirituales. Así que confía en tu ritmo. Es importante que tengas algo de espacio y tiempo para integrar esto. Tal vez te sientas listo para comenzar tu día. Asegúrate de beber mucha agua después de las activaciones. Ahora es muy importante que entres en el primer nivel de trabajo interno y realmente reflexiones. Cómo creas que sea conveniente en lo que haya surgido para ti durante esta activación. Entonces, para esta tarea, este nivel de trabajo interno, anota y pregúntate, si no tuviera ningún remordimiento por lo que realmente deseo, ¿qué pediría? O podrías preguntarte, si tuviera una varita mágica y pudiera manifestar aquello que estoy buscando en mi vida a nivel interno, ¿qué pasaría? ¿Con qué te darías permiso de soñar? Cuando notes esto, sé claro y específico. Permítete entrar en detalle acerca de cómo se ve todo esto. Para el segundo nivel de la tarea interna, sigue adelante y crea dos intenciones específicas. Harás una específicamente para la manifestación durante este desafío en o antes de la fecha de finalización del desafío. Y luego, vas a crear otra intención, otra manifestación para un periodo de tiempo más largo. Para la segunda, hemos visto que funciona muy bien un periodo de tiempo de entre un mes y alrededor de 12 meses. Más tiempo puede resultar un poco desafiante y largo, pero si lo haces más corto, estará muy cerca de la manifestación de tu desafío. Entonces, cuando lo hagas, sé claro y específico. Al establecer sus intenciones, mucha gente dice, oh, me gustaría manifestar abundancia financiera. Bueno, ¿cómo se ve eso para ti? Si digo, bueno, si quieres abundancia financiera, te daré más dinero, te daré otros 10 dólares. ¿Esa será tu manifestación? No lo creo. Sé claro y específico. Cuando hagas esto, quiero que anotes ambas manifestaciones como si ya hubieran ocurrido. Algo así como, estoy muy feliz y agradecido de haber manifestado esta manifestación. A, B o C, sea lo que sea para ti, en o antes de esta fecha y hora. No estarás esperando, rezando, deseando que algún día se cumpla tu manifestación. La estarás anclando, personificando y dejando que se solidifique en el presente. Cuando tengas claras estas manifestaciones, es importante que tengan un sentimiento. Esto se siente grande, se siente nuevo. Tal vez no sepa cómo hacerlo, pero tengo la sensación de que esta será mi realidad. Tengo la sensación de que esto sucederá. Entonces, debería ser algo moldeable, pero al mismo tiempo, una aceptación interior. Cuando termines, comparte tus dos manifestaciones específicas con la tribu. Asegúrate de compartirlas como si ya hubieran sucedido. Estoy emocionada de escuchar en qué te anclarás después de este proceso. Nos vemos en la siguiente.